La verdad absoluta ¿En verdad es Medium? Sí, señor Señor Carlyle Doctora, ¿cómo se hace esto, señorita? Acuéstese, por favor ¿Lee las mentes? Sí, señor, bajo ciertas circunstancias Necesito respuestas breves ¿Qué es lo que quiero? Ser vista como todos los demás Ahora, ¿está en contacto con el más allá? Nos hemos encontrado con estafadores en el pasado Y nos encargamos No engañas a las personas, está Ellos engañan a sí mismas He dado una fortuna Ya es hora de que cumplas Ya tuve suficionado Si lo ves o no Si se mete con ciertas personas El mundo se le puede llegar a cerrar bastante rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.